¡Te mueran! ¡Te mueran! ¡Te mueran! ¡Te mueran! ¡Te mueran! Hola, yo soy Hannah y hoy les voy a traer como una reseña de esto que es para hacer tus propios chocolates. Así que espero que les guste. Se trae el paquete de stickers de su brazo de cartón que supongo que es para pegar la muñeca, sobre amarillo que tiene las galletas, dos botesitos, el chocolate y el molde. Lo primero que tenemos que hacer es girar el chipotito que tiene el jugo de chocolate y lo vamos a apachurrar, lo vamos a poner en los contenedores de chocolate de la forma que se quiera. ¡Te mueran! Después vamos a poner las galletitas. Ahora lo dejamos en el refrigerador de 10 a 15 minutos y mientras tanto vamos a hacer esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!